Te puedo explicar un caso de una chica, por ejemplo, de 33 años, que durante la pandemia le costó mucho contactar conmigo y estuvo dos semanas con un problema que para ella era muy básico, que era que tenía el ojo que se le iba cerrando, no consultó nunca urgencias y a las dos semanas consiguió contactar conmigo y bueno, tiene un tumor cerebral, entonces estuvo dos semanas esperando a poder acceder a mí, a mi atención.